Al candidato de la oposición, ni lo ignoremos, como decía Cantinflas, ni lo ignoremos. Que está caminando por allá, que camine. Nosotros caminemos nuestro rumbo, que es el rumbo de la patria de Chávez, el rumbo para construir la paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo, el rumbo del socialismo. Que nadie vaya a creer que porque se acerca una manifestación de la oposición y le tiene un tomatazo, está haciendo patria. No, está haciendo contra patria, está cayendo en el juego que nos quiere llevar el enemigo. Porque nosotros, nosotros debemos organizarnos al máximo para que esto transcurra en paz, toda esta campaña. Y el 14 de abril, en paz, en la noche, vayamos todos al cuartel de la montaña, allá donde van a estar los restos inmortales de nuestro comandante Chávez, después de que el CNE dé los resultados, a decirle al comandante Chávez, comandante, misión cumplida, victoria perfecta, victoria con paz. Eso va a ser así, así está decretada, la victoria en paz, la victoria perfecta. Cuando el pueblo venezolano elija a Nicolás Maduro, hijo de Chávez, obrero de la patria, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compatriota. Así va a ser, así lo sentimos y debemos garantizarlo. Perdonen que yo no me paro.